No me gusta nada este lugar. ¡Ay, por favor! ¡No hay nada que temer! ¡Esto va a ser regalado! ¡Ay, orinita vengo! ¡De veras! ¡Qué está... ¡Qué alárgate de aquí! ¿Qué es esto? ¿Una perrera? ¡No lo harás enfrente de mí! ¡Busca un arbusto o algo! ¡Ay, vaya! ¡Ya tenía guardada mucha! ¡Escribí mi nombre completo! ¡Eres un marrano! ¿Sabes que a veces eres el más asqueroso? ¡Ah!